Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica desde el motor Cobra y tu Poco X5. Para empezar hay que apagar el dispositivo. Bueno, así. Vamos a hacerlo de nuevo. Y luego, después de eso, hay que mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y bueno, así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Poco. Bueno, suelta los botones y así el dispositivo entra en el modo recovery. Bueno, ya estamos en el modo recovery, lo pone bueno aquí arriba. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, para restablecer de fábrica tu dispositivo elegimos la opción wipe data, esta. Confirmamos, luego elegimos la segunda opción wipe all data, borrar todos los datos. Y bueno, elegimos también, bueno, la segunda confirm, confirmamos. Esperamos un poquito y luego elegimos esta opción la única, back to main menu. Y elegimos la primera de aquí, reboot. Reiniciar, confirmamos con el botón de encendido. Bueno, elegimos también la primera opción reboot to system, reiniciar, bueno, al sistema. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restriciente completo ya se ha finalizado. No sé qué haces por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. Chau.